El día ya llegó Estamos aquí en la cancha de fútbol Ahorita todavía faltan unos minutos para que comience la fiesta Ya vemos que algunas personas comienzan a venir Algunos ya están viniendo del Cantón La Esperanza Así que ya vamos a dar inicio a esta fiesta Ya estamos todos preparados con los últimos detalles Para dar esta fiesta navideña Va a ser una fiesta de carácter familiar No solamente para niños, sino que para adultos también Estamos ya trabajando con todas las manos Que los colaboran dentro de la comunidad Vemos que estamos aquí Que han elaborado también una pancarta de agradecimiento A todos los hermanos lejanos que nos han ayudado Para hacer posible este evento Así que le damos gracias desde ya A todos los que nos han apoyado de una u otra forma De manera monetaria desde el extranjero Y también personas dentro de la comunidad Que nos han echado bastante la mano Este evento es para todos Pensado para todos Y gracias a ustedes Estamos aquí, estamos viendo también Un trampolín Que se divierten bastante los niños Que están armando ahorita A ver aquí están disfrutando los niños De un juego de trampolín Este es una diversión para ellos Por eso decidimos traer este juego Porque se divierten bastante brincando Podemos ver Son los primeros que han venido Que ya están disfrutando también De esta fiesta Que ahorita estamos apenas iniciando Los demás niños que están ahí Pueden apoyarles ahí Para que el niño procedíse más A correr más rápido Y que pueda aprovechar por tu traigo Están pasando de aquí las vejigas Hasta el otro Corra, corre, corre A nuestro lugar A la otra ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? Vamos a ver ¿Quién me tiene primero? Corra, corre, corre Va ganando la foto Está ganando la fila Está ganando la fila Corra, 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 corra. Cuatro. Cinco. Veinte. Tres. Siete. Ocho. Veintidós. Veintitrés. Y uno veinticuatro. Veinticinco. Veinticinco. Vamos a ver. Veinticinco. Ahorita van a contar las de los trabajos. Veintiuno. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticinco. 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡A la una, venganse para atrás! ¡A la una, a la dos! ¡De la caña! ¡Chica, curate! ¡Chica, curate! ¡Una lleva! ¡Corre, corre, corre! ¡Curate, chica! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Esa no vale, esa no vale! ¡Aquí la tenés que venir a reventar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué colache, qué colache! ¡Vamos! ¡Vamos a ver, chica! ¡Hasta ya la tienen que ir a reventar! ¡Vamos a ver! ¡Corre, corre, corre! ¡Eso! ¡Cuántos! ¡Nueve! ¡Cuántos hizo a los otros niños? ¡Diez! ¡Y el ganador! ¡Eso es el nombre! ¡Rasistos! ¡Ay, que no hay regalos también a ellos! ¡Recuerden que Santa trae regalos para todos los niños! ¡Vamos, a ver! y los niños están participando eso cabeza cabeza también pies estómago cabeza si se está quedando si se está quedando estómago cabeza oigan no miren la niña ganó el primer lugar a irse a sentar porque no le damos el premio estómago se está quedando no se puede decir salud cabeza estómago 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 y gracias a toda aquella gente que están ayudando para hacer esta fiesta tengo regalos de acá si entre bastante no pues ya me voy venga para acá vamos a ver que le parece si yo las hago guapas vamos a ver cabeza estómago zapatos cabeza cabeza que chiche pierden los niños cabeza estómago cabeza estómago la niña ganó el segundo lugar a su premio la niña ganó el segundo lugar a su premio vamos a ver que le vamos a dar que tiene santa por ahí eso vamos a ver bienvenido a las personas al jefe de la policía rural que en este día también pues no se han quedado atrás hacerles la invitación para que puedan compartir con ustedes por ahí vienen los jefes de la policía rural a las personas que vienen llegando se hacen la invitación a que se acerquen donde está el Iza para que vean esto vamos a ver en primer lugar tenemos vamos a ver el primer lugar es para Rodrigo en segundo los tres mejores vamos a ver ahí los tres hay que darle premio vamos a ver igual el segundo el tercero y el cuarto lugar recuerden que todo esto es cortesía de todas las personas que están colaborando para que toda esa fiesta navideña sea una realidad así es que gracias a Santa Claus gracias a Luzia a la Policía Nacional Civil y gracias a la directiva de estas dos comunidades y a Los Ángeles de Cielos y de los Estados Unidos que están haciendo posible todo su palabra recuerden que ya no nos dejamos que quisieran estar aquí pero mandan un granito de arena para los niños así es que le doy mi y 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